A la posibilidad de hacer el llamado para que no permitan que se metan los adicionados a la área de donde están los autos, por favor, pilotos, están con su seguridad y vamos a respetar estas indicaciones, por favor, a toda la seguridad que nos acompaña y vamos a ver 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 y vamos a ver